Tengo un corazón llenito de amor Tengo un corazón llenito de amor Voy buscando el querer de una linda mujer Que me dé su pasión Entonces tú verás corazón Entonces tú a ver como te sonríe la vida y la felicidad La felicidad, la felicidad divina Yo no necesito entierro, no voy a morir más nunca No, 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 amor Más nunca Oye mira, yo quiero vivir Sincera mía, dime qué has hecho De nuestro, de nuestro dulce Más nunca Pobrecita Josefina Más nunca Se murió de tu herida No, 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 amor Más nunca Oye mira, yo quiero vivir Más nunca 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 No, no, yo no voy a morir Oye, mira, yo quiero hacer Yo quiero, yo quiero guardar No, no, no voy a morir No, no, no voy a morir